Un grupo de personas se manifestó frente a Palacio Municipal y exigieron solución a los problemas agrarios que se presentaron en 11 ejidos del sur de Sonora. Ascensión López Durán, integrante de la Central Independiente de Obreros y Campesinos y OAC, piden solución para los problemas de la tierra. Son problemas de tenencia de la tierra, son problemas de no cumplimiento de acuerdos, violan resoluciones presidenciales, violan actas precarias. Hay acuerdos para que a los compañeros de los ejidos se les paguen los terrenos que les han comido los cascos urbanos y ahí están detenidos. Existen ejidatarios que llevan 55 años exigiendo justicia para que les regresen sus tierras. La señora María Elena Velázquez Calvario declaró que despojaron sus tierras a varias personas del ejido Lilibe. Pues estamos aquí unidos solicitando la justicia porque esto que yo tengo aquí, hasta ahorita todo esto ha sido mentira desde el 2002, nos quemaron 7 casas, sacaron con daños y despojos. Los que se encuentran ahí en el ejido son personas de dinero, son personas que nos han quitado la tierra, nos sacaron con daños y despojos. Para finalizar, también la señora María Cruz Zamavizca, que pertenece al ejido Cajeme, aseguró que fueron despojados de sus tierras y no tienen respuesta a pesar de las denuncias interpuestas. Pues ya está acá el formato en las sedatos, pero las sedatos no pueden salir, ya hemos ido varias veces al sedatos y no nos dejan ni pasar con el delegado. No hay respuesta, no hay respuesta. Tiene dos meses que llegó y viene urgente. Imágenes y edición de Edgardo Félix, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.